Con el estudio que han hecho nuestro equipo técnico, nosotros hemos identificado seis temas grandes de nuestra plataforma programática. La primera de ellas empieza por el empleo, sobre todo porque el empleo a quien más afecta aquí en la República Dominicana es al joven, es a la joven en la República Dominicana, a ese segmento ampliamente mayoritario de la población de 35 años hacia abajo. Y eso forma parte de uno de los temas o de los pilares como lo hemos denominado, que es el empleo. Hay otros como es la salud, la educación, la educación la vinculo con el empleo en cuanto se refiere a un gobierno nuestro. Nosotros vamos a estimular las instituciones o los institutos de carácter técnico porque ¿qué resulta y viene a ser? Que aquel egresado de una institución técnica como Infotech, como el Incla y otras que existen, se coloca más fácil en el mercado laboral. Gracias. 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 Gracias.